Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva charla de Batista Viajes. Mi nombre es Gonzalo Moreira, para aquellos que no me conocen, y vamos a hacer hoy la segunda parte de la charla de la historia de Rusia. Antes, comentarle algunos datos. Tenemos muchas personas de otros países que... Batista Viajes es una agencia de viajes de Uruguay, y a través de colegas en Argentina, Paraguay, Perú, Chile, México, Bolivia, Colombia, pueden también acercarse a los viajes de Batista Viajes, viajes grupales acompañados. Y tenemos a la gente de Furlong Fox, clientes de Furlong Fox en Buenos Aires, de Susana Pires en Rosario Santa Fe, de Alto Vuelo, de Intertource en Asunción, de Viajes Rosario y Vipi Journey en Lima, Perú, etc. Por lo tanto, les doy la bienvenida a todos, y vamos directamente. Recuerden nada más que todas nuestras charlas, la mayoría ya están colgadas en el canal de YouTube de Batista Viajes. Entonces, la primera parte de esta charla está ya en el canal de YouTube, que ya vi que hay mucha gente que ya lo estuvo viendo. Recomiendo suscribirse al canal para cada cosa que Batista Viajes, cada novedad, cada charla que vamos colgando, se reciben inmediatamente la información. Estamos viendo en este momento el mapa de la Federación Rusa, que comenté ya el otro día, vamos a repasar un poquito. Acá tenemos a los Montes Urales, que es la separación, las montañas que separan Europa de Asia, donde aquí tenemos la parte europea de Rusia y a partir de los Montes Urales y hacia el este, todo lo que es la parte asiática. Por otro lado, los límites de Rusia con Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, gracias a este enclave que tienen desde hace muchos años los rusos, que les quitaron a los prusianos, a los alemanes, en Kaliningrado tienen límite territorial con Lituania y con Polonia, Bielorrusia, Ucrania, acá en el Cáucaso con Georgia y con Azerbaiyán, luego Kazajistán, Mongolia, China y Corea del Norte. Aguas territoriales con Japón, con Estados Unidos, aquí a través del Estrecho de Bering, las Aleutianas, al norte todo lo que es el Océano Glacial Ártico, la geografía de Rusia, el país más grande del mundo con más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Nosotros en la charla anterior habíamos estado hablando desde los inicios de los primeros principados rusos hasta el periodo que es dominado por la Sarina Catalina la Grande, la princesa alemana, que recordemos fue muy importante por la victoria que los ejércitos rusos durante su periodo dominaron a los turcos, a los otomanos, en la península de Crimea. Además por toda la influencia que tuvo en el arte una princesa alemana que trajo, continuó con el legado del ayornamiento y de la mirada eurocentrista de Rusia a partir de Pedro el Grande y ella lo continuó ahí en todo lo que hablamos del siglo XVIII. El siglo XIX comienza a ser totalmente diferente para Rusia, si bien sigue en el poder el zarismo hasta comienzos del siglo XX, empieza una decadencia en muchos aspectos y viene plagado de varios momentos. Después que Catalina la Grande fallece, la sigue su hijo que era Pablo I. Estuvo pocos años en el poder, hasta 1801 y luego comienza un periodo en que está Alejandro I, Nicolás I, Alejandro II, Alejandro III y finalmente Nicolás II. Esta época de Sares Romanoff que están influenciados por las casas de Alemania porque eran príncipes que muchos nacieron en Alemania o de descendencia alemana. También hay un, digamos, en Europa Central una disputa de influencias entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán. Esto es muy importante por los diferentes episodios que transcurren durante el siglo XIX. Ahora bien, uno de los momentos más importantes para la historia de Rusia, que después se emparentan con otros episodios del siglo XX, es la invasión napoleónica. Napoleón invade Rusia en 1812. Esto que tenemos aquí es un mapa muy bueno, que si ustedes ven la línea roja que estoy señalando ahora, ahí es donde vinieron las fuerzas napoleónicas hasta la ciudad de Smolensk y desde ahí hacia Moscú. Recordemos que la capital de Rusia, a partir de 1715, el Pedro el Grande la traslada a San Petersburgo. Por lo tanto, Napoleón no invade a la capital de Rusia, sino a Moscú, que seguía siendo de un punto de vista económico, político y sobre todo religioso, la ciudad más importante para los rusos. No obstante, acá hay varias cosas que ya no voy a detenerme en todos los detalles de la invasión napoleónica. He escuchado hasta el cansancio decir que a Napoleón lo agarró el invierno y entonces eso hizo que ese frío lo matara, etc. Bueno, eso es un error y es algo que, o por lo menos no está bien contado, no está bien dicho. No es que las fuerzas napoleónicas es el frío que los termina matando. Napoleón llega a Rusia con un ejército aproximadamente, junto con las reservas, de casi 700.000 hombres. Napoleón ya había conquistado todo el continente europeo prácticamente y quedaba las islas británicas como uno de sus puntos. O sea, muy similar a lo que pasa más de un siglo después, cuando los nazis también invaden ya en ese entonces la Unión Soviética. Entonces Napoleón, cuando viene con su ejército, no viene con un ejército que eran solo franceses, viene con suecos, con polacos, con daneses, con alemanes, o sea, prusianos. Toda gente que está acostumbrada a inviernos tan fríos como los de Rusia. Por lo tanto, cuando viene con todos esos ejércitos y se pone aquí en esta ciudad, en Smolensk, antes de llegar a Moscú. Napoleón, y hay otra cosa que se habla y que es la política de los rusos de lo que se llamó tierra arrasada. Tierra arrasada en parte es verdad, pero lo que no es verdad que fuese una organización predeterminada. O sea, los rusos no es que saquearon sus propios abastecimientos y quemaron sus casas para irse en la retaguardia, porque perdían todas sus pertenencias. En realidad fue una mala organización que tenían en ese momento, 1812, durante la regencia de Alejandro I, que estaba en Zapetesburgo, que estaba bastante por fuera de la realidad de lo que pasaba en el territorio ruso. Tal es así, que después les voy a contar lo que acontece en 1825. Pero en 1812 se produce una batalla que se representa muy bien en un museo que hay en Moscú, que nosotros hemos visitado en muchas oportunidades, que se llama el Museo Panorama Borodino. La batalla de Borodino, en realidad en ruso se dice Borodino, la batalla de Borodino está a las afueras de Moscú, y si bien los franceses salen victoriosos, el problema es que no logran concretar su victoria. Y acá vienen algunos detalles. Este es el Museo Panorama Borodino, refleja perfectamente lo que es la batalla de la época napoleónica. Es un cuadro circular que tiene 150 metros de tela por 15 metros de altura, y que mezcla el arte rupestre con la pintura. Es muy interesante. Recordemos que también los rusos, gracias a una de las plumas más importantes de Rusia, como fue Tolstoy, que escribió La Guerra y la Paz, lleva a un mariscal, al general, al que estamos viendo de chaqueta verde en este momento, que es el general Kutuzov. Kutuzov, un personaje muy importante, que se transforma en un héroe para los rusos, y que Tolstoy lo describe en su famoso libro La Guerra y la Paz, de una manera muy particular, muy heroica. Napoleón, el problema que tiene es que, miren, voy a ir primero a esta imagen, es esta, cuando supuestamente vence la batalla de Borodino, no arrasa pero vence, viene a Moscú, y ahí sí es verdad, que Moscú es absolutamente quemado. La mayor parte de sus construcciones son en madera, y es quemado para que no pueda ser utilizado por los franceses. Napoleón nunca había ganado y le había pasado esto, no pudo tener su victoria, no pudo tener su desfile militar. Si bien pusieron un arco del triunfo, relativamente poco importante, no pudo tener esa, se quedó realmente raro. Incluso se quedó un tiempo de más en Moscú, sin el abastecimiento adecuado. Y el general Kutuzov lo que empezó a hacer fue una guerra de guerrillas puntuales, con un ejército muy grande, porque siempre lo que tuvieron los rusos es cantidad de gente. Venían desde otros lugares de Rusia, el imperio ruso es muy grande, venían kazajos, kirguizos, susbecos, tártaros, de todo tipo, de toda la Rusia asiática vinieron a apoyar. Y luego de haber perdido, llegaron a juntar un ejército total, apostados en varios lugares, de casi 900.000 hombres. Y ahí sí, lo que ocurre es que Napoleón, cuando comienza a regresar, comienzan a pasar varias cosas. Recordemos que el ejército napoleónico, que tenía casi 700.000 hombres, muchos de ellos eran de pueblos que estaban bajo el yugo de los franceses, dominados por los franceses. No es que fueron a pelear de buena gana. Entonces los austríacos, había 9.000 españoles, 30.000, 4.000 austríacos, había 90.000 polacos, había, yo qué sé, 100.000 alemanes, etcétera. Todos esos, empezaron a desertar. Incluso se pasaron de otro bando, aprovechando para ir en contra de los franceses. De los 700.000, aproximadamente 400.000 eran franceses. De esos 400.000. debido al desabastecimiento y al frío, pero no el frío por el frío en sí, sino porque no tenés comida, ni tenés cómo abrigarte. Y eso es lo que ocurrió en esa época que los tomo, porque en marzo, marzo-abril comienza la invasión napoleónica, pero es octubre, noviembre, diciembre que empieza la retaguardia. Ya con un frío muy importante. Y llega a Francia con 20.000 hombres. Un desastre que es el inicio del fin del imperio napoleónico. Por lo tanto, para Rusia fue, de un punto de vista nacionalista, fue un momento muy importante. Pero sin embargo, la gente estaba con un malestar muy grande. Acá tenemos otro mapa, que yo ya les mostré la otra vez, donde pone en diferentes épocas, y en amarillo tenemos aquí en el sur, las conquistas de Alejandro I, que fue de 1801 a 1825. Pero antes de Nicolás, se produce un evento muy importante en la historia de Rusia. Y aquellos que han hecho el transiberiano con nosotros, y que los he llevado a distintos lugares, entre ellos, por ejemplo, la ciudad de Irkuz, saben de lo que les voy a hablar. En 1825, cuando muere el zar Alejandro I, lo que se produce es un vacío, donde hay dos posibles zares que lo sustituyan. Pero lo que está pasando es un malestar muy grande de la clase media y del campesinado, una clase media menor, pero del campesinado, una clase media que comienza a ilustrarse, en contra de la autocracia del zarismo. O sea, el zarismo seguía teniendo como los grandes reyes franceses absolutistas de años atrás. Por lo tanto, un núcleo de nobles, de los boyardos, como se le llama en Rusia, a la nobleza, comienzan a tejer la idea de un golpe de Estado, no para crear una democracia, ni para cambiar el zarismo, sino para cambiar el modo, la autocracia. Lo que querían era poner una monarquía parlamentaria al estilo del imperio británico. Habían visto ya la revolución industrial del imperio británico, habían visto el desarrollo, todos los países que habían conquistado, era el gran imperio, era la imagen a seguir en aquel entonces, y ellos quisieron hacer eso. No tuvieron suerte, fue en diciembre de 1825, y a este grupo se les llamó los desempristas. Pero miren lo que ocurrió. Eran de tan alto nivel aristocrático, etcétera, que salvo a pocos, que eran los jefes que los ejecutaron en la Plaza del Almirantazgo, en San Petersburgo, donde termina la Nevsky Prospect, la principal avenida de la ciudad, a la mayoría de ellos los llevaron al exilio. ¿Y dónde? En la ciudad de Irkuzsk. ¿Saben una cosa? De San Petersburgo a Irkuzsk hay aproximadamente 6.000 kilómetros y un poco más. Para llegar a Irkuzsk, en épocas donde no había el tren ni ningún otro medio de transporte, era en carretas. Entonces las carretas demoraron entre 6, 7 u 8 meses, depende cuántos huelles tendrían, para llegar a la ciudad de Irkuzsk. ¿Y por qué digo esto? A partir de ese momento Irkuzsk comenzó a llamar la París de Siberia. ¿Porque tiene grandes monumentos? No. ¿Porque tiene grandes bulevares al estilo París? Tampoco. Sino porque esta gente que estaba acostumbrada a ir al teatro, a cenar en restaurantes, a hablar en francés entre ellos, a leer libros de grandes poetas, literarios, cultura en general, al teatro, a la ópera, al ballet, etc. Ellos se tuvieron que venir a Irkuzsk. Entonces estas casas que están en Irkuzsk, se llaman los desembristas, están en el medio de la Siberia. Es un lugar increíble. En esta casa que estoy señalando acá, en esta casa, cantó María Calas, para que tengan una idea. Esta es una iglesia que trajeron de la época de estos desembristas, y este es una de las tres piezas, únicas tres piezas que hay en el mundo, de un piano piramidal. Y en ese lugar, nosotros con el tren transiberiano, lo que hacemos es dar un concierto privado para nuestro grupo. El Samovar, que no puede faltar en cualquier, prácticamente, hogar de Rusia, donde se mantiene el agua caliente. Y esto es algo interesantísimo. Estos desembristas recibían un libro de diferentes diarios de Francia durante un año. Ustedes imagínense que hoy en día se enteran que hace un año atrás pasó tal cosa, porque le venía todo con seis, siete, ocho meses de retraso. Pero había la avidez del conocimiento, del saber las noticias, de lo que pasaba, y a partir de Francia, la internacionalización que tenía. El idioma de la diplomacia y de la aristocracia durante el siglo XIX, y buena parte del siglo XX, fue el idioma francés. Después de 1825, que comienza el poder de Nicolás I. Y Nicolás I, cuando está prácticamente terminando su mandato, viene la famosa Guerra de Crimea. ¿Y por qué es famosa? Por varios motivos. Primero, porque es un enfrentamiento claro, que comienza en el siglo XIX, que representa además una historia ya repetida. Es uno de los grandes enemigos del Imperio Ruso, el Imperio Otomano. Desde esa época, antes hasta el día de hoy, salvo una pequeña reunión que estuvo el año pasado entre Erdogan y Putin, donde por intereses en común hicieron, con la campaña en Siria, hicieron algunos arreglos, la realidad es que toda la vida, el gran enemigo del Imperio Ruso, por su ubicación estratégica, etc., ha sido el Imperio Otomano. Los rusos siempre quisieron tener la salida al mar directa al mar Mediterráneo. Y la península de Crimea es esta que estamos viendo en este lugar. La capital se llama Sinferopol, pero la ciudad más importante, por su puerto, es Sebastopol. El sitio de Sebastopol en la época de la guerra de Crimea fue el que dio lugar a una enfermera británica que vino a este lugar y que dio el inicio a lo que hoy conocemos como la Cruz Roja. Hablo de Florence Nightingale, que estuvo aquí en las batallas de Crimea. Los franceses y británicos apoyaron a los otomanos porque no querían que los rusos dominaran esta región. Recuerden esto, señores, porque pocos más de un medio siglo después va a ser muy importante con lo que les voy a comentar de la Primera Guerra Mundial y de la falta de apoyo de británicos y franceses al último ser de Rusia en favor de los bolcheviques, así como lo están escuchando. Por lo tanto, esto es muy importante para la historia de Rusia, del siglo XIX, del siglo XX y de la actualidad. Enemigos geopolíticamente estratégicos siempre, los turcos, los rusos, imperio turco, imperio ruso, imperio otomano, etc., Unión Soviética, no Unión Soviética, siempre estuvieron del otro bando. Después de la guerra de Crimea, que ahí tenemos una foto de lo que eran los barcos apostados al puerto de Sebastopol, Nos vamos ya a fines del siglo XIX. ¿Qué es lo que pasa? Rusia ya se veía venir, desde 1825 los decembristas, que el régimen de los zaristas era realmente, tiró de la cuerda demasiado. Nunca bajó del nivel de la autocracia, del absolutismo y prácticamente de lo que conocemos como el, digamos, era casi como una semi-deidad. Acá tenemos fotos, que estas son fotos que sacamos en Yekaterimburgo, cuando la familia de Nicolás II estuvo presa durante unos meses, antes de ser asesinados por los bolcheviques en 1918. Ahí tenemos al zar Nicolás II, a Alejandra y al Zarevich Alexei, aquel que tenía hemofilia. Pero mientras voy mostrando estas imágenes, les cuento que en 1861 se produce la abolición de la servidumbre. O sea, Rusia todavía tenía una gran parte de su población, que era como la época de los señores feudales. O sea, siglos después, muchos años después de lo que ocurrió en los señores feudales en la Europa Occidental. O sea, en ese sentido estaban atrasados totalmente. Empezaron además a traer maquinaria, a tratar de imitar la revolución industrial de los británicos. Entonces surgen ciudades más pobladas y con un montón de obreros. Pero en el momento que se produce la abolición de la esclavitud, los esclavos no son bien tratados porque los liberan, pero tienen que pagar un impuesto de por vida prácticamente por ser liberados. ¿Para qué? Porque el gobierno le dio a los terratenientes una buena suma para que aceptaran la abolición de la servidumbre. Estas cosas que les estoy contando son caldo de cultivo de lo que termina pasando primero en 1905 y posteriormente en 1917. Acá tenemos una foto del zar y la zarina, y acá del zar con su hijo, el que era el heredero al trono. Y esta es la iglesia que se construyó en Yekaterimburgo, en el lugar exacto donde asesinaron a la familia del zar Nicolás II. En 1905 se producen dos hechos muy importantes para la historia de Rusia. Ya en el poder Nicolás II, en 1905 se produce la guerra ruso-japonesa. Un desastre para los rusos. Un desastre. La flota que tenían en el puerto que domina Oriente, que es la traducción de la ciudad Vladivostok, lo que significa en ruso es eso. Vladivostok era una ciudad en la otra punta de Rusia, tenía la flota del Pacífico, estaba no muy bien mantenida, ¿por qué? Porque no se conocía ningún poder asiático que tuviera la capacidad bélica de poder enfrentarlo. Sin embargo, a partir de lo que conocemos como la restauración Meiji, que les conté el otro día en la charla de Japón, 1875, etc., los japoneses empiezan a mejorar muchísimo, sobre todo en armamento, su marina, y prácticamente le dan una paliza a los rusos, a pesar de que ellos hacen dar toda la vuelta a partir del mar Báltico, y le toma varios meses poder llegar hasta Oriente, y los japoneses se quedan con las islas Kuriles y con gran parte de la isla Sahalí. Eso fue una bofetada al gobierno ruso, que además con el malestar de la falta de recursos, los problemas económicos, surgieron protestas en la propia plaza del almirantazgo en San Petersburgo, que es la foto que estamos mirando ahora. Estos son los cosacos, guardianes del zar, que salieron a repeler esas manifestaciones, y en cuestión de cinco o seis días, se convirtió en un hecho bastante problemático, porque muchos de los militares se pasaron de bando, les daba lástima pegarle a la gente que estaba ahí porque tenía hambre, porque pasaba sed, etc., y a regañadientes en 1906 se realiza la primera constitución de Rusia y además se forma el parlamento ruso. Debido a estas protestas, el zar Nicolás II flexibiliza un poco, no mucho, el tema de lo que era el sistema y lo que se produce es lo que les estoy contando. En 1914, lo que termina pasando es que finalmente Rusia, respaldando a sus hermanos, ahora voy a hablar de este hombre, Rusia respaldando a sus hermanos, los serbios, que habían sido atacados por el imperio austrohúngaro por la muerte de Francisco Fernando, el archiduque que era heredero al trono del imperio austrohúngaro, bueno, apoyando a Serbia, entran en la Primera Guerra Mundial. Unos años antes, un personaje importante para la historia de Rusia y además muy particular, que es el que estamos viendo, es Rasputin. Rasputin era un monje que nació prácticamente casi en territorio asiático, que de muy chico fue huérfano y empezó a vivir en un monasterio, también era muy corpulento, muy grandote, y él empezó a tener, supuestamente, poderes sanatorios. Empezó a ir por todos lados, viajó incluso hasta los monasterios de Meteora y los monasterios en diferentes lugares de Grecia, un montón de lugares. El Zarevich, el hijo del zar, ustedes saben que era hemofílico. Quiere decir que en aquella época, desde que nació, estuvo protegido como en una burbuja, lo tuvieron entre algodones para que no se lastimara, para que no pasara nada. Pero el chico obviamente salió al palacio a jugar, etc., y en un par de oportunidades se lastimó y los Zarevich, que estaban con los mejores médicos que los traían de Francia, médicos franceses que estaban viviendo en la corte de Nicolás II, lo que ocurrió es que empezó a desangrarse, y no lo podían parar, no lo podían parar, y una de las empleadas de palacio le dice, miren, yo conozco a una persona, llega la zarina, le dice, yo conozco a una persona que tiene propiedades sanatorias. Bueno, en ese momento la zarina, el hijo, le importó nada qué currículum tuviera Rasputín, y lo trae a palacio. Hay anécdotas de todo tipo, porque Rasputín entra a palacio y al zar de Rusia prácticamente no se le podía ni mirar a los ojos, la gente se agachaba, no lo podía tocar, y este Rasputín entró y le da un abrazo al zar de Rusia, los guardias de palacio sacaron las lanzas, ya lo querían degollar, era algo que nadie podía entender cómo le permitían a él, pero era tal la desesperación que él entra al cuarto donde está el Zarevich, y bueno, le habla, no lo toca, le habla en la oreja, y al rato el niño para de sangrar. Obviamente para los doctores, y bueno, todo lo que nosotros habíamos hecho antes dio resultado para la zarina, Rasputín era quien había salvado a su hijo. Entonces imagínense, comenzó a tener una ida y vuelta con el palacio, este monje que venía del otro, que además tenía una fama de mujeriego, una fama de alcohólico, una fama de... empezó a tener en un apartamento que había en San Petersburgo, venían las mujeres a atenderse, entre comillas, con Rasputín, entonces tenía toda la aristocracia, la tenía convulsionada, y bueno, la cuestión es que en una segunda oportunidad pasa lo mismo, el zar no había quedado del todo comprometido con él, pero la segunda vez el zar lo ve, que lo cura él, y a partir de ese momento Rasputín se transforma en un asesor político de toda orden con el zar de Rusia, ni más ni menos. Los políticos, la aristocracia de Rusia estaba completamente en desacuerdo con esta situación, lo odiaban a Rasputín, y finalmente, a pesar de que Rasputín le pide al zar Nicolás II que no entre a la Primera Guerra, a lo que la Gran Guerra se llamaba en aquel entonces, porque iba a ser el acabose de él, y del zarismo, cosa que luego sucedió, igualmente entran a la Primera Guerra Mundial por los compromisos diplomáticos que ya les había contado, y Rasputín comienza a ser perseguido, y finalmente es asesinado en este lugar que estoy mostrando, donde hay una maqueta que lo dice, que es el Palacio de Yusupov, Yusupov era una de las familias más ricas de San Petersburgo y de Rusia, tenían este palacio, incluso tiene un palacio en Crimea, cerca de Yalta, que es divino, el Palacio de los Yusupov, y el Palacio de los Yusupov, acá que tiene un teatro precioso, y nosotros visitamos cuando vamos a San Petersburgo, porque vale la pena, ahí muestran cuando lo invitaron, y lo dieron de tomar vino oporto envenenado, y él no se moría, le dieron una tarta de manzana y de peras, toda envenenada, y no se moría, y la comió casi toda, finalmente lo acuchillan, y lo dejan tirado en el piso, se van a celebrar, cuando vuelven el cuerpo no estaba, el hombre estaba saliendo ya prácticamente del palacio, y finalmente le tiran balazos para poder matarlo, vuelve a caer, lo ponen en una carretilla, y lo llevan al río Neva, como era invierno, cortan el hielo, lo tiran de abajo, y a los días cuando aparece el cuerpo, tenía agua en los pulmones, por lo tanto murió ahogado, quiere decir, fue dificilísimo poder matar a Rasputin, esto estamos hablando, cuando Rusia estaba en plena Primera Guerra Mundial, y acá tenemos un mapa, de lo que fue la Primera Guerra Mundial, los jugadores de la Primera Guerra Mundial, era el Imperio Alemán, junto con el Imperio Austrohúngaro, Italia también durante un tiempo, y luego el Imperio Otomano, y estos países estaban acá, bajo la égida del Imperio Otomano, y por otro lado estaba Francia, el Reino Unido, y el Imperio Ruso. Del 14 al 17, los rusos empezaron a tener pérdidas, pero de a miles, en su frente con Alemania, y con los austríacos, apoyando a los serbios y a montenegrinos, que eran aliados de Rusia, como hemos comentado, y lo que pasa, es que, digamos, a ese malestar, de la cantidad de muertos, que venían del frente, hacia Rusia, más la falta de comida, más un invierno muy cruel, hizo que, en febrero, marzo, de el 2000, perdón, del 1917, no en octubre, finalmente, cayera el zarismo. Nicolás II, se vio, digamos, obligado a capitular, y comienza, con Keremsky, un demócrata, que quería tener, una democracia parlamentaria, a partir de la Duma de San Petersburgo, no tuvo los apoyos necesarios, pero sobre todo, no los tuvo, a pesar de que, una de las primeras medidas que tomó, fue, traer al ejército nuevamente para casa, y dejar, de que murieran en el frente, en una guerra que ellos no tomaban como propia, a pesar de eso, no tuvo el apoyo de Francia y del Reino Unido. ¿Por qué no lo tuvo? ¿Por qué no lo tuvo? Y esto a veces se sabe poco. Sabemos que durante la Primera Guerra Mundial, hubo un par de hechos muy importantes, desde un punto de vista diplomático. La famosa declaración Balfour, que les promete el Reino Unido a los judíos, la tierra prometida en Palestina, lo que era una colonia británica en ese momento, sino también que el famoso pacto secreto entre los ministros de Relaciones Exteriores de Francia y del Reino Unido, se llamaba Six y Picot. Pero ese acuerdo era de tres. Ustedes miren el mapa lo que está en verde. Dice Francia, dice Gran Bretaña, y dice Imperio Ruso. Por lo tanto, si hacemos un pacto entre los tres, y planificamos el futuro después de haber ganado, una de las primeras cosas que se hicieron en todas las guerras hasta ese momento era repartirse cuando venía lo que le correspondía. Repartirse entonces la ganancia. Cómo en Medio Oriente y en África prácticamente se habían repartido entre Inglaterra y Francia, el gran objetivo de Rusia, el gran objetivo del Imperio Ruso, de un punto de vista político, era obtener el dominio de lo que hoy es Turquía, el Imperio Otomano. Imagínense lo que hubiese sido una Rusia aún más grande con la Turquía para ellos. Ese fue el motivo por el cual, durante 1917 y 1918, a la Casa Real Rusa, emparentada con alemanes, pero sobre todo con los británicos, y habiendo sido aliado en la Primera Guerra Mundial, no los ayudaron en absoluto. Porque si hubiesen ayudado de marzo a octubre del XVII, antes de que vinieran los bolcheviques, a que se resguardaran en exilio, como han hecho tantos gobernantes en épocas duras de sus países en otros lugares, habían tenido el simbolismo que le podía permitir una contrarrevolución contra los bolcheviques a partir del XVII y después de la década del XX. Eso no sucedió, porque, entre otras cosas, eso le dio a la postre los motivos del gran general turco que logró mantener a la meseta de Anatolia y prácticamente al territorio de lo que hoy es Turquía, que era Mustafa Kemal Ataturk. Por lo tanto, Rusia, en ese sentido, después de la Primera Guerra Mundial, pierde territorio, pero sobre todo queda bajo, se produce en octubre, el famoso punch, donde no hay muchas muertes realmente, porque había una desorganización muy grande. A veces estudiamos que no, porque Lenin peleó y hizo esto, que nosotros en realidad no pelearon mucho y lo que sí estaban los bolcheviques extremadamente bien organizados, muy bien organizados. toman el poder en octubre del XVII y en 1918 se produce la guerra civil. Ya desde años antes, el Partido Social Obrero Ruso, que es de donde viene después el Partido Comunista, se divide en dos ramas. Una la conocemos como los mencheviques más moderados y otra los bolcheviques más radicales. Los mencheviques querían acabar con el zarismo, pero querían tener una democracia donde hubiera partido de diferentes ramas. Los bolcheviques querían tener la dictadura del proletariado, querían tener una élite bien establecida que dominara y darle los beneficios y la división de las tierras, etcétera, de todo lo que era la Federación Rusa. Los soviets, que no es una invención de los comunistas, sino que es anterior, es como se dividían digamos todo lo que era la Federación Rusa y por eso es que después de unos años, cuando termina la guerra civil y termina ganando los bolcheviques, crean la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Una Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que todavía no era lo grande que estamos viendo en este mapa, porque no había pasado la Segunda Guerra Mundial ni todos los episodios. Pero hay un país que se salve, gracias a estos episodios no entró dentro de la Unión Soviética y sí era parte del Imperio Ruso, que es Finlandia. Finlandia que está acá. Por eso, antes de la Segunda Guerra Mundial se produce la Guerra Ruso-Finesa de 1938 que los finlandeses, si bien pierden una parte de su territorio, pueden mantener la libertad, pueden mantener el país y posterior a la Segunda Guerra Mundial ya quedan de al lado con el apoyo de los Estados Unidos y no pasaron a ser parte de la Unión Soviética. Sí, durante esos años, vamos a empezar a mostrar a los grandes personajes que todos conocemos. Vladimir Lenin llegó con el tren de la Carelia antes de octubre y era muy bueno en sus discursos. Una persona que vivió en Suiza, en otros lugares, hizo sus estudios en la ciudad de Kazán. Hay una estatua que está en Kazán que sigue estando, que es Lenin joven. Y después tenemos esta foto que yo tuve la oportunidad de sacarla en un lugar especial que ahora les voy a contar. Esta foto tenemos a la izquierda a Stalin, en el centro a Lenin y a la derecha a Trotsky. Entre estos tres, durante esos años contra los mencheviques fueron. Trotsky fue el ideólogo de matar y asesinar a toda la familia de Nicolás II con el concepto no errado para aquel entonces poniéndome en el lugar de eso porque tenían que erradicar cualquier simbolismo que pudiera generar una contrarrevolución. Por eso también después se hizo toda la historia de la famosa Anastasia que ya está comprobado hace muchos años después de la caída de la Unión Soviética, etcétera, que Anastasia, los huesitos de Anastasia están hoy en día en la fortaleza de Pedro y Pablo y fue asesinada como el resto de la familia. Claro, Lenin sufre un atentado que no lo mata inmediatamente pero lo deja postrado en una silla de ruedas y posteriormente termina falleciendo y se da una puja por el poder entre Trotsky y Stalin que termina ganando Stalin como ustedes ya saben y comienza un poder. Stalin es un personaje cruel, déspota, asesino, como todo lo que le podemos decir. Lo que yo le quiero comentar es lo siguiente. No es un personaje tan diferente si uno estudia la historia de Rusia y si ustedes me siguieron la charla anterior y parte de esta charla. El despotismo es algo que es una general de la ley. en Iván el Terrible, en Pedro el Grande, en la propia Catalina la Grande, etc. Ahora, los ribetes que llegó Stalin, ninguno de los anteriores llegó y la cantidad de gente que murió debido a este hombre fue brutal. Porque además, al igual que hizo Hitler en la Alemania nazi, él, con quien llega y con quien lo ayuda a llegar al poder, lo termina aniquilando a todos. Así es que uno de ellos es Trotsky que lo termina asesinando en Ciudad de México pero es importante. Ahora, ¿qué ocurre? Hay un antes y un después para la historia de Rusia por la Segunda Guerra Mundial. Y acá me detengo unos minutos. Rusia había firmado, gracias a los bolcheviques, Lenin había firmado un pacto de paz con los alemanes en 1917-18. Ese pacto se llamó Brest-Litovsk. Ese pacto hacía que perdían la influencia sobre los países bálticos, lo de Finlandia que ya les había comentado y además para ellos era cortar un frente y poder enfrentar todo lo que era la guerra civil que se les venía. Pero al mismo tiempo, durante todos esos años, en la década del 30 y luego de todos los planes quinquenales y los colzó, hoy no voy a desarrollar la parte organizativa y administrativa de la Unión Soviética porque no es el cometido de esta charla, pero es importante que tengan en cuenta que se desarrolla el ejército. Stalin miraba más al este que al oeste por ese pacto de paz que tenían. no obstante, Hitler, con su odio eterno hacia los comunistas, planifica lo que se llamó la Operación Barbarroja. Y acá lo tenemos también entre 1941 y 1942, esta flecha roja que viene acá es porque venía a la ciudad de Stalingrado, que la ciudad en realidad se llama Volgogrado, se llamó Stalingrado en esa época. luego tenemos hacia Smolensk, es decir, Moscú, y desde aquí también salió el ejército que vino a sitiar y a conquistar San Petersburgo. A diferencia de Napoleón, la Alemania nazi abre tres frentes de batalla, al norte San Petersburgo, al centro Moscú y al sur Volgogrado, o sea, Stalingrado. Esta operación que se dio a llamar Barbarroja tuvo un problema que fue, y yo lo conté el otro día cuando hablé de la charla de historia de los Balcanes, que cuando ataca los italianos desde Albania a Grecia y detiene la operación Barbarroja en el tiempo, hecho que le hace retrasar en sus planes por un tema climático también en Rusia. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque tiene que llevar a la Bills Creek para que llegue, o sea, la operación rápida para que llegue a los Balcanes, conquistar y resguardar el petróleo de Rumania y de Bulgaria que era necesario para el abastecimiento de las tropas para poder hacer esto que estamos hablando. Stalingrado es considerada la batalla más cruel de la historia de la humanidad, donde murieron más personas y además por las características. Hay muchas películas, muchos libros acerca de Stalingrado. Realmente recomiendo, más allá de la parte bélica de lo importante que fue para la historia de Rusia. Ahora yo voy a hacer algunos comentarios al respecto. Moscú estuvo siempre a golpe de catalejo de los nazis pero nunca lograron conquistarla. Sin embargo, San Petersburgo, una parte de San Petersburgo sí fue conquistada por los nazis, tal es así que los palacios de verano que adoraban los ares que conocemos como Petrodorets o Peterhof que era el de Pedro el Grande o el de Catalina la Grande o también de Alexander Pushkin que era el otro que también es espectacular estuvieron en manos de ellos. Tal es así que en la época del Kaiser Guillermo que regaló la Sala del Ámbar para el Palacio de Catalina la Grande en el siglo XIX en la época de Nicolás I que gobernaba el zar de Rusia fueron robadas por las fuerzas de las SS todo ese ámbar en 1941-42 y fue restituido por los alemanes también en el 2003 cuando este San Petersburgués que hoy en día es el presidente de Rusia que es Vladimir Putin prácticamente que obliga a los alemanes a devolverle la Sala del Ámbar. Ahora yo voy a contar por qué y cuál era la influencia que tenía y que tiene Putin en Alemania. Bueno, como saben aquí esta guerra la termina ganando Rusia y es muy importante que tomemos en cuenta el 9 de mayo se festeja la victoria de los rusos y de la entrada de Rusia y la caída de Berlín. Durante hay una encuesta muy interesante que yo leí hace poco donde se decía y un estudio donde se decía bueno, resulta que en 1950-55 tú le preguntabas a la gente en Estados Unidos en Francia en Inglaterra cuál era la visión sobre quién había ganado la Segunda Guerra Mundial y en un gran porcentaje decían bueno, gracias a los rusos terminamos ganando la Segunda Guerra Mundial. Eso fue cambiando de estar en un 40-45% a estar menos de un 15%. Debido sobre todo a todo lo que es Hollywood y todo lo que es el cine todo lo que se escribió después a lo que voy es si no fuera recordemos que los rusos fueron los que liberaron a los campos de concentración los rusos fueron los que llegaron a Berlín la bandera que se pone en el Reichstag no es de la Unión Soviética es una bandera de una de las repúblicas de la Unión Soviética que Stalin era la única que hubiese permitido dejar que permitió dejar poner ahí que era la bandera georgiana porque Stalin no era ruso era de Georgia el país que su capital es Tbilisi que queda en la región del Cáucaso. Por lo tanto los rusos festejan el 9 de mayo y les llama poderosamente la atención cómo en otras partes del mundo no festejan esa fecha. Entonces a mí es una cosa que me gusta charlar con ellos y todo y les digo es que nosotros no festejamos el 9 de mayo primero en el caso nuestro de Sudamérica no participamos de la Segunda Guerra Mundial pero qué interesantes las visiones de un lado y del otro dependiendo del todo porque dicen sí pero los franceses necesitaron la invasión de Normandía perfecto pero después de la invasión de Normandía los alemanes lo pararon demoraron muchos meses y por eso llegaron antes algo que no quería Patton no quería Eisenhower bueno todas esas cosas que yo desde que soy chico mamé y he escuchado acerca de unos y otros pero más allá de quién tiene razón o no lo importante es que son los rusos que llegan y que dominan cuando les ponen casi 40.000 40.000 catiullas las catiullas son las famosas tiracuetes que tenían 20, 30 y que luego le hacen una famosa canción que se convierte en la canción que muchos conocen no la voy a tararear ahora porque no tengo voz en una charla de estas para hacerlas en 1945 se produce en 1944 45 se produce la conferencia de Yalta ¿Yalta dónde queda? Yalta queda en el territorio de Crimea es un lugar hermoso era donde veraneaban los zares de Rusia y también el politburo de los comunistas no se crean que iban a una dacha en el medio del campo iban a los palacios que iban los propios zares como el palacio de Libadia que es divino que es espectacular ahí tuvo una actitud muy buena Stalin con Roosevelt dado que él ya sufría de una enfermedad que a la postre a los pocos meses lo termina matando y le deja el palacio principal donde se hacían las reuniones a Roosevelt en lugar de quedarse Stalin que era el anfitrión Churchill se va a otro palacio que también tengo el gusto de conocer imagínense la península de Yalta es muy bonita con toda la ahí en Crimea con todo el mar negro que ahí de negro no tiene nada son aguas preciosas y los jardines es todo muy bonito bueno ahí se empieza esta conferencia y después la conferencia de Potsdam donde ya va Truman porque Roosevelt ya había fallecido se empieza a delimitar el nuevo poder mundial y es cuando Churchill dice esa famosa frase que cayó una cortina de hierro en el centro de Europa y es la creación de la Unión Soviética y de todo lo que son los lugares del pacto ahora después de tantos años de estudio cuando estudié en Francia cuando estudié acá en Uruguay charlas para acá charlas para allá uno empieza a viajar y hace unos años atrás visité este lugar y les voy a hacer una anécdota porque es el lugar de nacimiento de Stalin entonces no hay ningún otro lugar de la Unión Soviética donde hay una estatua de Stalin el único lugar en el otro lugar le da vergüenza tener una estatua de Stalin yo fui en un viaje de inspección previo a hacer los viajes grupales de Batista Viajes en febrero era invierno y estuve en este museo de techos muy altos donde metido en el medio del museo es en Gori al norte de Tbilisi es el lugar donde se encuentra la casa natal de Stalin que les cuento que llego ahí solo con una traductora y me atiende una señora la señora estaba abrigada que tenía como una especie de tapado de piel ahora se lo voy a mostrar porque le saqué una foto a la señora y ella me empezó a mostrar algunas fotos como no sabía ni quién era ni qué hacía ni nada me empieza a mostrar una foto que está acá a la izquierda era Stalin cuando era joven y me empieza a mostrar esto y le empiezo a decir bueno esto es cuando Stalin tuvo preso en tal fecha esto es cuando esta foto es del general tal que impactó tal cosa la mujer me mira así y usted cómo sabe todo esto bueno yo soy un estudioso y ahí la mujer se abrió porque estábamos solos en el museo para nosotros yo quería además de que me contara todo esto del museo siempre estuve intrigado en preguntar a aquella gente que vivió durante la época de la Unión Soviética no que me lo contaran es muy fácil ir a un bar a tomar un café y empezar a decir que esto pasó así y arreglamos el planeta en una conversación me gusta hablar con la gente que vivió los hechos y que los sufrió o los gozó dependiendo del punto de vista entonces bueno acá tenemos un mapa precisamente que es un mapa donde muestra todos los lugares donde Stalin tuvo preso previo a reunirse y qué pasa estando preso en la Siberia conoce a Lenin ahí se conocen con Lenin después van a París al famoso congreso de París que incluso después terminan influenciando a otros dos muchachos que venían de Oriente uno un tal Ho Chi Minh y otro un tal Mao Zedong y el tercero un tal Zhou Enlai los que conocen saben si no esperen a la historia de China o a la de Indochina cuando voy a hablar sobre esos temas acá tenemos visitas que le hizo a su casa natal a Lenin a Stalin cuando Lenin ya estaba enfermo porque lo habían herido acá bueno panfletos de la época soviética que tenían todo que ver con el pueblo en armas y la producción y etcétera hubo errores muy grandes desde el punto de vista económico en esa época pero la apuesta a partir de 30 a 35 a la maquinaria pesada le dio cierto resultado económico a la Unión Soviética durante unos cuantos años sobre todo además de la Segunda Guerra Mundial estos son generales muy importantes de la época de la Segunda Guerra Mundial en este caso Pavlov que es en la batalla de Stalingrado y este es Zhukov que está firmando cuando los alemanes precisamente capitulan en 1945 todas son fotos del museo este que les estoy contando acá tenemos fotos que no son comunes es la familia de Stalin este es el hijo de Stalin hoy en día el nieto de Stalin vive en Georgia en Tbilisi y tenemos que una buena parte de la familia de Stalin en forma bueno un poquito irónico si quieren decirlo vive en los Estados Unidos de América vive en los Estados Unidos acá tenemos otras fotos y entonces ¿qué pasó? este es el tranvía que Stalin usó durante la época de la Segunda Guerra Mundial para ir de un lugar al otro pero este es el mismo tranvía el mismo vagón de tren perdón no tranvía el mismo vagón de tren donde el zar Nicolás II terminó capitulando a Techerensky en febrero marzo de 1917 cuando digo febrero marzo porque depende qué calendario se usa el ruso o el nuestro entonces ahí se cambia un poquito después los rusos se asimilaron al nuestro y esta señora y yo no voy a hacer ninguna apología de nada ni no lo malinterpreten lo que le voy a decir es lo siguiente como a veces uno piensa y dice bueno usted qué piensa yo le empecé a preguntar señora usted desde hace esto ya hace unos años usted desde hace cuándo que trabaja en este museo me dice yo entré en este museo en 1976 o sea yo ya me saqué la cuenta toda una vida del 76 al 91 vivió durante la época de la Unión Soviética entonces yo le quería preguntar la invité a tomar un café quedó muy contenta con eso y le digo dígame una cosa usted pero no yo no le hablé ni que me hablara de política ni de nada simplemente en su vida cotidiana cómo es la diferencia si usted trabajó tantos años en la época de la Unión Soviética en este museo y ahora sigue trabajando en este museo cuál es la diferencia que encuentra y la mujer abrigada y con ese cafecito y todo dice en la época de la Unión Soviética teníamos calefacción a lo que voy con esto es no lo interpreten como algo positivo para un lado o para el otro sino el hecho de que lo sencillo o lo o lo o lo básico que la persona necesitaba entonces cuando uno va a analizar un lugar como la Unión Soviética o como todo ahora le voy a mostrar a este hombre que están viendo aquí y les voy a contar un poco de eso hay que ver hay que siempre tratar de no extrapolar y ponerse en la situación de la gente que vivía y cuál era el antes y cómo era ahora y cómo vino el después voy a seguir contando de este tipo de cosas porque son interesantes en 1953 después de 1945 se produce lo que se conoce termina la Segunda Guerra Mundial y se comienza lo que se conoce la bipolaridad del planeta de un punto de vista político militar la carrera armamentista nuclear y lo que son los dos bloques lo que conocemos como la Guerra Fría una guerra que no enfrentó a los dos ejércitos no hubo un ejército ruso y americano que empezaron a tirar balazos de un lado al otro pero participaron en muchos conflictos apoyando a un lado del otro 1950-51 la Guerra de Corea 1954 el levantamiento de Berlín el 17 de junio que fue aplastado por los tanques soviéticos al igual que el levantamiento del 56 en Budapest y en Hungría al igual que pasó después con la crisis de los misiles en el 61-62 con este hombre que tenemos ahí que es Nikita Khrushchev cuando toma el poder pero cuando toma el poder Nikita Khrushchev en la Unión Soviética en 1953 se produce la desestalinización de la Unión Soviética y empiezan a hablar pestes de Stalin por todo lo que había hecho por todos los asesinatos por todo lo que había sucedido en esa época con mucha razón entonces no podía haber ya en esa época no hay más no es que después de que cayó la Unión Soviética tiraron todas las imágenes y las estatuas de Stalin lo hicieron a partir de 1953 54-55 a través de este hombre Nikita Khrushchev pero fue Nikita Khrushchev también el que apoyó movimientos en diferentes lugares a ver esta foto que le llama la atención estamos acá cuando Nikita Khrushchev apoya en el 61-60 a Fidel Castro con la isla de Cuba que da después lugar a la famosa crisis de los misiles que estuvo a punto de comenzar un evento que hubiese sido catastrófico para la humanidad cuando los barcos cargados y submarinos con ojivas nucleares traían a Cuba a pocos kilómetros de Estados Unidos traían todo eso bueno obviamente a partir de ahí comienza el noviazgo que se termina en 1991 del apoyo irrestricto de la Unión Soviética hacia Cuba pero en 1961 los rusos sorprenden al mundo enviando a este muchacho que era muy jovencito muy peticito tenía unos 55 unos 56 de estatura que pero muy simpático además si se hizo famoso en el mundo estero estoy hablando de Yuri Gagarin Yuri Gagarin el primer hombre en ir al espacio y los rusos ahí le ganan un poco hablando en criollo le ganan la cuereada a los americanos y es así que Kennedy toma la decisión de decir antes de que termine esta década los Estados Unidos de América va a poner un hombre en la luna y lo consigue en 1969 a pesar de que Kennedy ya había sido asesinado en el 63 durante la década del 60 quiero recordarle algunas y muchos de ustedes que quizás la vivieron había mucha gente en la Unión Soviética había tenido muchos logros económicos totalmente lo contrario a lo que luego se vive en los 80 que son la raíz por lo cual termina cayendo la Unión Soviética desde el punto de vista económico y todo se pensaba que era el sistema perfecto a pesar de la coacción de la libertad como todos sabemos bueno tuvieron sus logros esto que estoy comentando pero también eso es la Unión Soviética pero que pasaba en los otros países tenían que poner en Alemania dividida en Berlín un muro en 1961 o 62 hasta que cae en el 89 tuvieron que poner este muro que muchas deben conocer para poder para dividir porque si no se les iba a la mayor parte de la población estos episodios también hacen le hacen mucho daño a la política interna de la Unión Soviética cuando quedan mal parados y es por eso que se produce una especie de coup de ta un golpe de estado y este señor Leonidas Brezhnev que era de origen en realidad era ruso pero había nacido en territorio ucraniano a diferencia de Nikita Khrushchev que era ruso pero de familia ucraniana y nació a muy pocos kilómetros de la frontera con Ucrania él nació directamente a orillas del río Diniepre el que va el que desemboca en el Mar Negro y atraviesa la ciudad de Kiev la capital de Ucrania Brezhnev toma el poder en el 64 y está hasta 1982 pasa por diferentes etapas al principio mejor que lo que viene después él es el encargado de aplastar la primavera Praga del 68 él es el que también apoya al movimiento Viet Cong en el norte de Vietnam durante el conflicto de Vietnam para los americanos no lo apoya con hombres pero lo apoya estratégicamente y sobre todo con armas este es uno de los episodios más conocidos de Leonidas Brezhnev que se ve muy reflejado en un graffiti que hubo durante tantos años y que sigue estando en el muro de Berlín cuando se da un beso de boca que tiene una connotación muy especial para todas las tribus indoeuropeas y podíamos irnos muy lejos para explicar el beso de la boca entre dos hombres entre Leonidas Brezhnev y Honecker el que era el secretario del Partido Comunista el líder digamos de la DDR o sea la Deutsche Demokratie Republik o sea la Alemania Comunista para hablar bien claro Leonidas Brezhnev es un yo acá les hago antes de hablar de esto que les voy a mostrar ahora este edificio y lo que significa este edificio Brezhnev yo la primera vez que llegué a Rusia ya prácticamente casi 20 años atrás un poquito menos resulta que conocí a un guía que era espectacular a mí me encantaba además era también licenciado en ciencias políticas es un hombre de mucho conocimiento y el humor ruso es un humor ácido un humor que digamos que no es que sea el simpático el ser ruso no es simpático tienen ocho meses de invierno no pueden tener sonriendo todo el tiempo pero tienen un humor muy ácido entonces dice si resulta que cuando hablan mal de una persona dice que en su tumba en el cementerio da media vuelta entonces cada vez que hablan mal de una persona media vuelta dice que donde está enterrado Brezhnev todos los que están al lado de él durante el verano ninguno sufre de calor dice porque él es un ventilador que está todo el tiempo dando vuelta porque todo el mundo habla mal de él bueno Brezhnev era un personaje muy especial fue él el que le dio muchísimo más poder a la central de inteligencia de la Unión Soviética este edificio que está acá que están viendo se llama Ljubljanka que es la Ljubljanka señores la KGB entonces la mayor parte de los políticos que dominaron la historia de Rusia y la dominan hasta hoy en día han trabajado en este edificio entre ellos el actual Vladimir Putin por lo tanto la Ljubljanka a veces se decía la agencia de viajes mejor de Rusia uno entraba y conseguía pasajes gratis a Siberia eso sí solo de INA entonces bueno es muy importante la pelea entre los soviéticos y los americanos se daba en varios frentes en el nuclear pero al ser una guerra no declarada al ser una guerra que no enfrentaba ejércitos desde los Juegos Olímpicos desde quien ganaba más medallas desde quien en otro tipo de deportes que se enfrentaban etcétera en el básquetbol no así en el fútbol porque como sabemos los norteamericanos no son buenos en eso no les gusta pero en una de las partidas que quizás muchos se recuerden fue cuando en 1972 este señor este muchacho que está a la derecha que tenía algunos problemas psicológicos después pero fuera un genio del ajedrez que era Bobby Fischer le ganó a Spassky y saben dónde lo ganó en la ciudad de Reykjavik en Islandia y los que fueron a Islandia con nosotros recuerdan que yo expresamente los llevamos ahí y los llevé para sacarnos fotos en el lugar donde estaba la casa de donde jugaron estos dos hombres o sea Islandia era en el medio ustedes saben que está en el medio del océano Atlántico a distancia paralela entre Estados Unidos y la Unión Soviética y por ese motivo se encontraron en ese lugar fue televisado en la única partida de ajedrez que fue prácticamente televisada para el mundo entero como si hubiese sido una final de fútbol o Juegos Olímpicos fue algo impresionante Bobby Fischer contra Spassky y gana Bobby Fischer el norteamericano que era un genio un genio total en 1984 después de una sida y vuelta donde está Chernenko y Andropov que van y vienen con pocos meses de duración el que toma el poder es este señor este señor se llama Mijael Gorbachov famoso por su su mancha aquí en su cuero cabelludo pero sobre todo es el el hombre que inició dos políticas que cambiaron la historia de la Unión Soviética porque le dieron el ultimato en el punto final y también la historia de Rusia para siempre en primer lugar la glashnot la más importante porque la glashnot lo que significa glashnot en ruso significa como apertura entonces la política internacional de Rusia comenzó a la apertura ahí viene el encuentro que tuvieron también precisamente bueno en Estados Unidos en otro lugar entre Ronald Reagan y Mijael Gorbachov empieza el descongelamiento que se le llamó de lo que era la guerra fría además tomen en cuenta que la Unión Soviética comenzaba a tener las secuelas de su Vietnam cuando en 1979 por la carretera del Kumara Korum que supe conocer hace unos años atrás cuando estuve por las las tierras de Uzbekistán y Tashikistán eran las tierras que entraban a donde a la frontera con Afganistán Afganistán fue el Vietnam para los soviéticos donde donde terminaron al igual que los Estados Unidos perdiendo el territorio que habían conquistado y perdiendo un montón de hombres y dinero en la apuesta por supuestamente invadir y bueno y dominar Afganistán este hombre entonces comienza la Glashnot y luego comienza al mismo tiempo una política interna de reorganización que como se dice en ruso reorganización perestroica perestroica reorganización readministración sobre todo porque porque tenían grandes problemas económicos el problema que la apuesta que hizo Mijael Gorbachev que en un principio a nuestros ojos lo vemos como un libertador lo vemos como una personalidad en el cual culminó un régimen totalitario a cambio de la democracia señores la realidad es que Mijael Gorbachev es odiado por la mayor parte de los rusos es no considerado por decirlo de una manera suave por casi ninguno de los rusos y ustedes miran pero por qué Gonzalo pero si les dio la libertad bueno ahora le voy a entrar a eso pero voy a explicarles esto pero las políticas que él implementó que iban en un régimen paulatino quiso ir en un régimen paulatino ni la economía ni la tecnología a ver si me explico Gorbachev planificó empezar a hacer algo gradual como estaba haciendo China desde unos años antes cuando Deng Xiaoping en el 78 comienza la apertura capitalista en China y sectoriza en cinco ciudades el desarrollo capitalista en un sistema comunista Gorbachev quiso hacer algo similar pero no pudo no pudo por varios motivos la guerra de Afganistán los problemas económicos la influencia de un Estados Unidos muy fuerte con Ronald Reagan y sobre todo porque la Unión Soviética no era solamente la Unión Soviética eran todos los países del pacto de Varsovia países que estaban pendientes a partir de los fines de los 70 estaba el como que se llama ahora no me sale el nombre pero del movimiento obrero colaco que llevó a Leitch Valesa al poder y que era apoyado por el papa Karol Wojtyla o sea que Karol Wojtyla haya sido elegido como papa en el Vaticano no fue una casualidad todo eso hizo que la planificación la planificación de Gorbachev no pudiera ser moderada y en poco tiempo terminó destruyendo la economía de la Unión Soviética se liberaron los países se desarmó la Unión Soviética a partir de la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 y lo que y lo que acontece después de esto son varios varios problemas este fue uno de ellos este fue algo que le hizo mucho daño a Gorbachev y a la Unión Soviética ¿saben qué estoy mostrando? la central Lenin nuclear que no la conocemos como Lenin lo conocemos como Chernobyl porque es el lugar donde fue hecha pero la central se llamaba Vladimir Lenin y todos estos problemas comenzaron a dejar nerviosos al planeta entero se desmiembra la Unión Soviética tienen un poder nuclear tienen todo esto es un peligro para la humanidad por eso es que apoyan a los movimientos golpistas que en agosto del 91 hacen que cuando estaba veraneando Gorbachev en la ciudad de Yalta que mostré anteriormente la conferencia de la segunda guerra mundial quieren tomar el poder y quien sale a defender ese golpe para no hacer el golpe de estado militar que querían hacerlo es Boris Yeltsin en 1989 cae el muro de Berlín ahí lo tenemos y Boris Yeltsin que lo tenemos acá se sube a un tanque esta fue una imagen muy conocida y termina este digamos este proclamando la caída de la Unión Soviética y comienza una democracia ¿qué ocurre con la década de los 90? y no me quiero extender tanto porque es muy difícil resumir toda la historia de Rusia pero en 10-12 minutos voy a estar terminando ¿qué es lo que ocurre? Boris Yeltsin y los 90 los 90 es una época nefasta para Rusia y ahí empiecen a entender el porqué lo de en contra de Gorbachev pero ¿por qué es nefasta? porque cayó el comunismo bueno un porcentaje puede ser que sea así pero muy menor muy menor el problema no era eso es que hubo un vacío del poder durante 10 años en el país más grande del planeta hubo problemas económicos de todo tipo pero lo más importante los problemas fueron políticos cuando uno tiene problemas económicos hay maneras de poder resolverlos los países toman crédito abren ayudas pueden ajustarse el cinturón durante un tiempo el problema es cuando hay una crisis política que ya la incertidumbre es tan grande que lleva a la creación no existían las mafias rusas en la época de la Unión Soviética las mafias rusas nacen en los 90 los 90 no había la policía los militares no tenían poder y lo peor de todo que hoy lo que llaman ellos los oligarcas los oligarcas resulta que eran los secretarios del partido comunista de todos los lugares o sea el que estaba al poder del agua del petróleo del gas etcétera son los que posteriormente se quedan con el dinero se privatizan a precios irrisorios y se convierten en multimillonarios de los más millonarios del mundo compran equipos de fútbol como Abramovich que compró al Chelsea en Inglaterra en Londres y como estos ejemplos hay otros y esa 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 mafia rusa y todo eso crece en los años 90 de una manera donde la gente común y silvestre no podía no podía confiar en una policía se tenía que resguardar venían los robaban o los mataban y no había a quien acudir no había justicia un país una sociedad sin justicia es mortal por eso es que cuando Yeltsin en una de sus pocas veces porque Yeltsin tenía grandes problemas con el alcohol era un hombre muy alcohólico era un hombre que además decía que muchas determinaciones ya la tomaban otros porque él no estaba en sí y él lo que hace es poner al poder a un líder de la inteligencia de la inteligencia que era que fue la Jimir Putin y Putin lo que empezó a hacer fue a reconstruir a través de la antigua KGB y la inteligencia una red que lo que hiciera fue sí es verdad una forma prácticamente como la época de los áreas rusos sin duda pero fue una red de seguridad que al menos dio cierta estabilidad al país por eso a partir de los años 2000 Rusia comienza a crecer porque Rusia tiene petróleo tiene gas tiene uranio tiene oro tiene litio tiene todo lo que ustedes quieran o sea un alemán un francés se va a la cama y está calentito gracias a que le viene gas de Rusia si cierran la canilla se mueren de frío por lo tanto tiene un poder ahí importantísimo los países de la ex unión soviética y no hablo del pacto de Varsovia porque ahí viene un poco y yo les quiero hacer un pequeño análisis para que ustedes lo piensen no es lo mismo que yo voy a conquistar a Hungría a Polonia a Checoslovaquia como se llamaba que son países donde tienen cientos de años de cultura un idioma desarrollado gastronomía cultura arquitectura etcétera que yo lo voy a dominar a un país tártaro mogol que no tiene escritura que no tiene tanta cultura que no tiene desarrollo y que la unión soviética le da las herramientas para desarrollarse como país que no tenía entonces para un polaco para un rumano para un húngaro lo que estaba era una bota eran países gobiernos títeres del extranjero que era por eso ellos fueron los que hicieron más presión para que ocurriera como pasó en la propia Alemania con la caída del murro y después con la caída de la Unión Soviética pero para muchos países del Asia Central la caída de la Unión Soviética fue espantoso porque se perdía un montón de beneficios que ellos tenían en un montón de aspectos y eso hace que ellos sufrieron ese motivo tal es así que hoy en día siguen teniendo hasta el día de hoy 2020 una dependencia económica y política brutal y sobre todo cuando a partir de hace 20 años el poder lo tiene el nuevo zar de Rusia que sin duda es un zar que es Putin y que realmente lo tiene y una de las cosas que le llama la atención a la gente es como hoy en día en el 2020 en Moscú y en cualquier otro lugar sigue habiendo simbología comunista ¿por qué? porque miren cómo se dice McDonald's en este cómo se escribe en ruso ¿no? pero además lo interesante y esta foto me da pie para contarles algo este muchacho que me decía lo de Brezhnev decía pensar que antes hacíamos cola para ir a ver la tumba de Lenin y ahora hacemos cola para ir a comprar una hamburguesa sobre todo hace 20 años atrás pensar que antes cantábamos las canciones del Partido Comunista y ahora cantamos las canciones de Natalia Oreiro es el único país del mundo donde voy y digo que soy de Uruguay y lo menos que me dicen es Suárez o Cavani antiguamente Forlán o etcétera me dicen Natalia Oreiro son fanáticos de Natalia Oreiro la aman a Natalia Oreiro y eso es porque en la década del 90 esa década nefasta las telenovelas cumplieron un rol socializador increíble una en particular actriz fue la más famosa de todas que fue recibida con alfombra roja por el presidente de Rusia Boris Yeltsin en el año 95 recibió en un avión privado que mandó a Ciudad de México a la actriz de telenovelas Verónica Castro Verónica Castro no podía acreditar lo que le pasaba al igual que le pasó a muchos de los cantantes de pop y de rock como Michael Jackson como Bruce Sprinting o incluso como el propio Paul McCartney cuando cantó Back in the USSR o sea la canción que habla sobre la Unión Soviética de los Beatles en la propia San Petersburgo y en la Plaza Roja de Moscú la cuestión entonces es que bueno esto era muy gracioso por lo que decía lo de Natalia Oreiro etcétera este es el palacio donde trabaja Vladimir Putin ese dentro del Kremlin y este es el nuevo hombre fuerte de Rusia este es el zar este es además tienen calendario donde está con el torso desnudo cazando un oso escalando una montaña lo tienen como un superhéroe este pero además hablen con el lo más bajo del pueblo como con una aristocracia como con gente profesional universitaria y educada tarde o temprano están contentos ¿por qué? y acá y con esto quiero culminar señores más allá del comunismo en el siglo XX como el zarismo y el sistema de este absolutista de los de los ares de Rusia un denominador común que tiene una Rusia y un lugar tan grande una patria un lugar tan grande es precisamente el nacionalismo el nacionalismo de Rusia está por encima de todo por eso dicen de Gorbachov ¿quieren hacer cómo destruir un imperio en poco tiempo? dénselo a un Mikhail Gorbachov esa es una de las frases más típicas que uno escucha en Rusia a pesar de lo que yo les comento mi conclusión es cualquier sistema que coarte la libertad no merece la pena por eso más allá de muchas supuestas buenas intenciones de la Unión Soviética ahora lo que tienen que saber es diferenciar Unión Soviética nacionalismo Rusia con el sistema comunista lo que protestan que cayó la Unión Soviética no es que sean comunistas lo que protestan que cayó la Unión Soviética es que cayó un imperio el orgullo de su pueblo el enfrentarse Tetatet y con lo que les voy a decir ahora que es muy polémico les termino la charla de hoy y quedo abierto a las preguntas que me quieran hacer el único país el país más parecido luego de hacer tantos kilómetros por dentro y por todos lados tanto en uno como en otro en los dos países que los dos me encantan los dos me llaman la atención a los dos he ido muchas veces el nacionalismo más parecido que he visto a Rusia es los Estados Unidos de América con sus banderitas en cada puerta en cada habitación en cada ventana en cada lugar el lugar el el lo que creen de su país y lo que todo es lo más similar que yo he visto en el planeta es una opinión mía de Gonzalo Moreira es polémico pero ustedes la analicen cada uno yo no doy charlas para que me digan sí, sí, sí sino para incentivar a que cada uno tenga su opinión señores quedo a las órdenes ante cualquier pregunta Juan Andrés si me contás a ver si hay alguna alguna pregunta les cuento que la semana que viene continuamos con las charlas y que además esta va a estar pronto también en el canal de YouTube recomiendo entrar al canal de YouTube mucha gente la ve más en forma más tranquila la charla nuevamente o incluso pausada etcétera además la estamos editando la estamos haciendo de muy buena calidad también el hecho de la semana que viene vamos a estar hablando de la India vamos a estar hablando de la historia de la ruta de la seda algunos de los países que formaron parte de la Unión Soviética así que bueno quedo pendiente de posibles preguntas de lo contrario les agradezco estar nuevamente con nosotros y nos vemos la semana que viene me preguntan la sala de Lámbar es la original o una reconstrucción no es la original pero tampoco es una reconstrucción es una nueva directamente que Putin lo hizo ah porque Saneda también me voy a contarles Putin lo que hace es Putin hablaba alemán perfecto habla alemán perfecto porque él trabajó para la KGB en la República Democrática Alemana entonces cuando él toma el poder en el 2000 una de las primeras cosas que hace quién es mi principal comprador del gas que me va a dar el dinero para poder hacer dónde puedo conseguir el financiamiento para la infraestructura que necesita Rusia mejorar es en Alemania la principal economía de Europa él da un discurso en la época de Helmut Kohl en alemán donde los alemanes que no son para nada de aplaudir tanto lo pueden buscar en YouTube incluso o en Internet le dan una ovación de pie aplaudiendo los alemanes a Putin de aproximadamente 15 minutos fue algo impactante hasta emociona poder verlo cómo lo ovacionaban a él porque además él les cantaba lo que iba a pasar y cómo iba a ser entonces Putin hace 20 años que está en el poder de Rusia ha regresado Rusia como potencia de todo punto de vista al mundo hoy en día el régimen es pero bueno imagínense está idolatrado por el actual presidente de los Estados Unidos que lo idolatra por otros más por su forma de ser etcétera realmente es un personaje digno de estudio y va a quedar por los anales de la historia a mi juicio como el nuevo zar de Rusia y no sé qué puede llegar a pasar en Rusia cuando él ya no esté pero una cosa es que lo dejen con problemas otra cosa con una Rusia que va hacia adelante bueno les agradezco entonces porque ya no hay más preguntas y nos quedamos en contacto hasta el próximo martes muchas gracias por estar nuevamente en contacto con nosotros chau 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 Gracias por ver el video.